Las bibliotecarias Andrea Varela y Norma Castro estuvieron presentes en una capacitación instruida por CONAVIP en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Se las capacitó para utilizar el programa DIGI-BP, el cual permite la carga de socios y la catalogalización de libros. A partir de esto se mejorará el trabajo del personal bibliotecario. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sí, los días 3 y 4 del corriente fuimos a Bahía Blanca, a la Universidad Nacional del Sur, donde presenciamos una capacitación, una consta en DIGI-BP y la otra en gestión social. Con mi compañera Norma Castro cada una se dividió en esos días y pudimos presenciar estas capacitaciones. Bueno, en mi caso yo presencié lo que es DIGI-BP, que es un programa que provee CONAVIP, sí, para bibliotecas populares. Y, bueno, los primeros días, o el primer día que es el 3, lo que hicimos fue, nos asesoraron sobre carga de socios, sí, y préstamos. Y el segundo día, que fue el viernes 4, todo lo que es catalogación. Las diferencias son en cuanto a que, por ejemplo, nosotros tenemos en este momento el Pérgamo. El Pérgamo es un programa privado, o sea, que se compró, se instala y es algo que solamente lo usamos quienes estamos en la biblioteca trabajando. Y el DIGI-BP, al ser un programa que provee CONAVIP, nos permite trabajar en red con otras bibliotecas y utilizamos internet. Sí, que una de las ventajas va a ser, por ahí, para el usuario poder acceder a un catálogo de obras, sí, que va a poder ver a través de internet. Que eso con Pérgamo no se puede hacer, solamente se ve, sí, solamente en las computadoras nuestras, sí, con las que utilizamos a diario. Sí, hay otras localidades, sí, que fueron, gente de Bahía Blanca, gente de Tandil, de otras localidades un poco desconocidas, como El Perdido, por ejemplo, había una. De todas las localidades ahí de la zona y de otras provincias. Que eso también es una ventaja porque es un enriquecimiento, sí, personal, profesional, para nosotras poder compartir estas experiencias. Porque son todas realidades distintas, sí, las bibliotecas populares son todas realidades distintas, pero que nos enriquecen, sí. Y a través de este programa también nos vamos a enriquecer porque podemos trabajar en red. La verdad, un nivel altísimo, los capacitadores, además de técnicos, sí, en el programa, también eran bibliotecarios. O sea, que podíamos manejar un lenguaje en común, muy fácil, o sea, muy personalizado, porque, como vuelvo a repetir, es la característica de cada biblioteca estuvo al orden del día. O sea, no es que se generalizó, sino que cada uno podía hacer una consulta y iba a ser personalizada, sí, a la realidad que nos toca a cada uno.